Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos, hoy tenemos varias tareas importantes que debemos realizar si queremos ganar los mejores airdrops de criptomonedas. Asimismo, ya es oficial, el token del tercer proyecto DEFI más grande, Agent Ledger, acaba de ser lanzado al mercado, por lo que tenemos que analizar su precio y las mejores estrategias que podemos seguir con este token. Ya sea una estrategia de venta para los que habéis ganado los airdrops, ya sea una estrategia de compra por si puede ser una buena inversión, aunque también está la posibilidad de generar ingresos pasivos con este token o calificar en futuros airdrops de otros proyectos. Como siempre amigos, os dejo las marcas de tiempo debajo del vídeo, así sabréis de qué tema hablaremos en cada parte y no le demos más vueltas, empezamos ya. Primero vamos con Agent Ledger. Oficialmente, hoy día 1 de octubre, los tokens Agent ya son tradeables, es decir, si a ti te interesa, ya puedes vender los tokens que has recibido con los dos airdrops de Agent Ledger. Así que vamos a analizar rápidamente qué podemos hacer con estos tokens o cuál es la mejor estrategia que podemos seguir con ellos. El token Agent ha salido cotizando a precios cercanos a los 4 dólares, lo que supone un por 2 desde los mínimos que tocó en premercado de 2 dólares. Además, el precio se está manteniendo bastante bien. Esto que estoy viendo me gusta porque podría suponer una reversión en esa malísima tendencia que venían tomando los airdrops de criptomonedas. Si me equivoco que alguien me corrija, pero en los últimos meses no recuerdo ningún token perteneciente a un airdrop que, nada más salir al mercado, no tuviese una corrección fuertísima. Con esto no estoy diciendo que a partir de ahora todos los airdrops vuelvan a ser buenos, pero aquí es importante analizar la psicología de las personas. Cuando hay un cambio de tendencia, las personas cambian de mentalidad, pueden pasar de estar optimistas a pesimistas o al contrario. Pueden pasar de estar pesimistas a optimistas. En el ámbito financiero, la psicología de las masas juega un papel fundamental. Os pongo un ejemplo que todos conocéis. En noviembre de 2023, la gente del mercado cripto estaba totalmente pesimista. Sin embargo, se dio el airdrop de Celestia y semanas más tarde la moneda se hizo 1x10. Esto supuso un cambio de tendencia, ya que veníamos de muchos y muchos meses con airdrops muy malos. ¿Qué pasó después de Celestia? Pues todos lo recordaréis. Los airdrops que fueron viniendo en los meses siguientes, todos fueron muy buenos. ¿Por qué? Porque la gente, al estar optimista, no vendía las monedas recibidas, sino que las holdeaba. A mayores, los que no recibían ese airdrop, se interesaban por comprar esa moneda. Meses más tarde, hubo un cambio de tendencia, desencadenado en mayor o menor medida por Wormhole. Esa euforia general de que cualquier moneda de un airdrop subía de precio, pasase lo que pasase, se terminó. Ya que la moneda W de Wormhole, en vez de subir de precio, tuvo una corrección de un 60%. Resultado, la gente en los posteriores airdrops empezó a vender las monedas nada más recibirlas, y los que no las habían recibido, ni de broma se planteaban comprarlas. Provocando indirectamente que todos los proyectos que diesen un airdrop, tenían prácticamente asegurado una corrección en el precio nada más sacar la moneda. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos a ver cómo se comporta el precio de airdrops, si a partir de ahora comienza una subida. Podríamos estar por fin ante ese cambio de tendencia que tanto tiempo llevamos esperando, dando como resultado el poder recibir mejores airdrops que los que estuvimos recibiendo estos últimos meses. Ahora analicemos la mejor estrategia que podemos seguir con el token airdrops. Antes de tomar cualquier decisión, siempre tenemos que analizar los datos y tokenomics. Aigen ha salido con un market cap de 700 millones de dólares, situándola en el ranking 105 de criptomonedas. Siendo el tercer protocolo DEFI con mayor bloqueado, podríamos pensar que la moneda está infravalorada. De hecho, el protocolo AB, aunque ofrezca un producto distinto al de Aigen Ledger, tiene un valor bloqueado casi idéntico. Y su moneda tiene un market cap 3,5 veces mayor que el de Aigen. Por otro lado, Lido Finance, el protocolo DEFI más grande, que sí que tiene un producto más parecido al que ofrece Aigen Ledger. Su moneda LDO tiene un market cap ligeramente mayor que el de Aigen. Con estos datos sobre la mesa, yo diría que Aigen tiene una valoración razonable, ni está sobrevalorada ni infravalorada, pero entra otro dato en juego, que es el Fully Diluted Market Cap. Aigen tiene 6 veces más que Lido y casi 3 veces más que el de AB. Esto es debido a que Aigen solo tiene liberadas el 10% de las monedas, mientras que las otras dos tienen casi el 100% liberado. Dicho con otras palabras, el token Aigen va a ser mucho más inflacionario. De todos modos, revisando las liberaciones, vemos que hasta septiembre de 2025 no empezarán las liberaciones fuertes destinadas al equipo y a los inversores. Por lo tanto, tenemos un año entero de tregua, en el que sí que habrá liberaciones, pero serán muy livianas. Sin olvidar el factor irracional del mercado, Celestia, con una situación parecida a la de Aigen en sus inicios. Cuando la moneda tía tocó su precio máximo de 20 dólares, su Fully Diluted Market Cap era de 18.000 millones de dólares. O sea, 14 veces más grande que el de Lido Finance. Esto de Celestia fue completamente irracional, pero en los mercados no siempre tenemos que buscar la lógica. Por lo tanto, sinteticemos esta información. Si hacemos un análisis fundamental racional, el token Aigen está bien valorado. Por lo tanto, si pensamos racionalmente, no deberíamos comprar el token Aigen a estos precios, y si los hemos recibido con los airdrops, lo mejor sería venderlos a un precio de entre 4 y 5 dólares. Pero si tenemos en cuenta el factor irracional, el token podría hacerse perfectamente, 1x2 o 1x3 desde estos precios. Más de eso lo veo demasiado improbable. Hecho este análisis, es cuando ya sí que podemos plantearnos la mejor estrategia a seguir. Tenemos tres opciones. La primera es vender. Ya hemos visto que, por muy bien que vayan las cosas, es casi imposible que este token se haga más de 1x3 o 1x4. Por lo tanto, si a ti te viene bien esta liquidez adicional, no lo dudes, vende, toma beneficios, y destina esos beneficios a otras inversiones que consideres más prometedoras. La segunda opción es hacer staking en la plataforma de AigenLayer. Este staking te va a dar dividendos, los cuales intuyo que no tendrán una rentabilidad muy alta. Pero al hacer staking, también estás optando a poder recibir airdrops futuros de los proyectos AVS. Estos airdrops, la verdad, es que son una incógnita. No tenemos certeza de si los vamos a recibir, ni de cuánto recibiremos, ni de cuándo lo haremos. Pero hay un dato que me gusta. De todos los Aigen repartidos en los dos airdrops, se han reclamado el 78%, pero de este 78% solo se han puesto en staking el 33,5%. Y solamente el 25% de las carteras que han reclamado el airdrop han puesto los tokens en staking. Por lo tanto, aún habiendo incógnitas con los airdrops de los proyectos AVS, hay una cosa clarísima. Los mejores airdrops siempre suelen ser los que poca gente está cumpliendo los criterios de calificación. Por ende, si algún proyecto AVS da un airdrop a los stakers de la moneda Aigen, si solo el 25% de las personas los tienen estaqueados, podría suponer un buen airdrop recibido. La tercera opción es la de ser un proveedor de liquidez con el token Aigen para sacarle una rentabilidad mucho mayor. Fijaos, en Uniswap los APRs están siendo bestiales. En las dos pools que emparejan a Aigen con Ethereum, las rentabilidades son un 1.100 anual y un 700 anual. Aparentemente, esta es la mejor opción con diferencia, pero tiene dos problemas. Más bien, tres problemas. El primero, tienes que emparejar a Aigen con Ethereum y si tú estimas que el token Aigen podría hacerse un por dos o por tres, el impermanent loss te va a comer. Segundo problema, solo podéis hacerlo en la blockchain nativa de Ethereum. Las comisiones por hacer los intercambios, agregar la liquidez y después retirarla cuando llegue el momento, nos van a bajar de 30 o 40 dólares. Tercero y último, estos APRs son fantásticos, sí, pero son debidos a que es el primer día de comercio. Con el paso de los días, los APRs se van a estabilizar en valores mucho más bajos. Por lo tanto, a no ser que estés invirtiendo cantidades bastante grandes, de como mínimo 3.000 o 4.000 dólares, seguramente las comisiones de Ethereum no te salgan a cuenta en comparación al APR que te dará esa pool. Así que yo veo dos estrategias. La primera, si esta liquidez adicional te viene bien, vende, toma beneficios y olvídate. La segunda, que es la que yo voy a seguir, dejar las monedas en staking y hacia mediados del 2025, allá por abril y mayo, dependiendo de a qué precio esté cotizando el token y, sobre todo, de las recompensas recibidas por tenerlo en staking. Tomaré la decisión de si vender o seguir aguantándolo, si el precio ha caído o sigue parecido, y si las recompensas recibidas por el staking y esos posibles airdrops no resultan ser buenas. Venderé anticipándome a las grandes liberaciones que empezarán en septiembre del 25. Bien, para finalizar con el tema de Agent Ledger, dos o tres cosas rápidas. En la descripción os dejo esta página súper útil, en ella simplemente pegando la dirección de vuestra cartera en este recuadro, sin necesidad de tener que conectarte. Abajo os saldrán los tokens Agen que os corresponden por haber estado farmeando en los diferentes proyectos. Y a la derecha de cada uno ya os dan un icono con el enlace directo al reclamo de ese proyecto en cuestión. Segundo apunte, como el token Agen ha salido a un precio mayor del que pensábamos, veo bien que actualicemos el Excel del último vídeo con los resultados obtenidos, más que nada porque sigo viendo a gente descontenta con el airdrop recibido de Agen Ledger. Y haciendo números que queréis que os diga, a mí me ha parecido muy bueno. La rentabilidad total por haber estado dentro de Agen Ledger seis meses simplemente por depositar Ethereum ha sido de un 21,3% en mi caso. En vuestro caso seguro que es bastante mayor de este 21%. A mí me da un APR, es decir, rentabilidad anual de un 36,5%. A mí me parece una rentabilidad nada despreciable. El staking líquido de Ethereum te da un 3% anual. Y el re-staking nos ha dado un 36%, 10 veces más. Eso sí, como ya analizamos en el otro vídeo de Agen Ledger, viendo el APR bajo de la segunda temporada y con expectativas no mucho mejores de cara a la siguiente temporada, considero que ha llegado el momento de dejar de farmear a Agen Ledger con Ethereum. Yo ya tengo mis dos Ethereum disponibles para ser retirados de Agen Ledger, los cuales los voy a destinar a las nuevas estrategias analizadas en este vídeo en donde estaremos buscando rentabilizar al máximo a Bitcoin. Si no conocéis esas estrategias, os dejo un enlace para ver este vídeo arriba a la derecha. Último apunte porque he recibido varios comentarios dando a entender que no doy información correcta. Con el tema de si los tokens Agen se podrían vender o no el día 30 de septiembre, hubo muchas confusiones. En un vídeo pasado os decía que los tokens iban a ser transferibles que no vendibles. Esto os lo dije porque, después de revisar muchos comentarios en Discord, vi varios de los responsables diciendo cosas como esta. Traduzco textualmente. Correcto, los tokens Agen serán transferibles el día 30 de septiembre. Sin embargo, esto no significa que puedan ser vendidos inmediatamente en un exchange. Estos comentarios los leí varias veces por parte de los responsables. Y claro, yo si doy una información al público, tengo que dar la información oficial, la que me da el proyecto. Es cierto que si el token es transferible, se puede mover entre carteras. También debería de poder venderse, ya que cualquier persona puede transferir esos tokens a una pool de liquidez y con ello comenzar el comercio. Sin embargo, como los contratos inteligentes tienen alguna función de bloqueo, como por ejemplo los famosos Honeypot, que no te dejan vender los tokens que tienes en la cartera. De ahí vino la confusión, pero bueno, nada con importancia. Lo importante es que hoy día 1 de octubre ya podemos hacer lo que queramos. Vender, comprar, ser proveedores de liquidez, hacer staking, etc. Bien, seguimos con el airdrop de WalletConnect, un airdrop que nadie esperaba y a su vez bastante difícil de interpretar. Todos en algún momento dado habréis utilizado alguna vez la tecnología de WalletConnect. Básicamente, cuando te vas a conectar a cualquier proyecto de Web3, siempre te dan diferentes opciones de conexión, ya sea Metamask, Ravi, Coinbase, Wallet, etc. Pero bien sabréis que de entre todas las opciones siempre tenemos una que es la de WalletConnect. Básicamente, esta tecnología te permite conectarte a los protocolos DeFi con otro tipo de carteras. Además, tienen un abanico enorme de carteras compatibles. Fijaos, todas estas que tienen en la lista, más otras muchas de teléfono móvil que aquí no podemos ver. A lo que voy, me resulta difícil interpretar a qué personas van a repartir este airdrop. Porque realmente nadie usa a WalletConnect como una cartera, sino como un servicio para conectarse a otras carteras. De todos modos, veo conveniente que probemos suerte. WalletConnect, con la tontería, ha recibido 25 millones en financiación. Es mucho capital. Y han abierto un plazo de registro en el que puedes optar a recibir su airdrop. Además, este plazo tiene fecha límite. El próximo día, 18 de octubre, se va a cerrar. Entonces, veamos qué tenemos que hacer para intentar llevarnos este airdrop. Hay varios puntos importantes. Ellos no van a repartir solo un airdrop, sino que van a ser varias sesiones. Esta es la primera. En la cual repartirán el 5% del suministro, que serán 50 millones de tokens. Como repartirán un total de un 18,5%, para los siguientes airdrops todavía faltan por repartir un 13,5% de las monedas. Así que, aunque no califiquemos en el primero, sí que podemos hacer tareas adicionales para intentar calificar en los siguientes. Vamos a verlas. Aunque primero veamos cómo participar en este primer airdrop. Tenemos que acceder a esta página. La tenéis en la descripción. Tenemos que registrarnos en ella creándonos un perfil. Aceptamos los términos y le damos a registrar. Ahora nos piden que nos conectemos con alguna de nuestras carteras. Tenemos las opciones típicas de Metamask, Phantom, Kepler, Ravi Wallet, etc. Aunque, como la tecnología de Wallet Connect sobre todo está diseñada para las carteras de teléfono móvil, sería aconsejable que nos conectemos con alguna de nuestras carteras a través del teléfono móvil. De hecho, aquí lo dejan bien claro, conectándote con al menos una de tus carteras de teléfono móvil es recomendado. Personalmente, lo sabéis muy bien. Utilizo el teléfono móvil muy poco para el ámbito de las criptomonedas. Casi no tengo carteras allí instaladas. Sin embargo, para algunos airdrops contados o inversiones que hicimos en proyectos raros, sí que alguna vez tuvimos que instalar alguna cartera en el teléfono móvil. Así que yo voy a ir una por una con todas las que tengo instaladas y las voy a ir escaneando con este código QR. Ejemplos de estas carteras, pues se me ocurren dos que hemos utilizado en el pasado, como la cartera de Ethereum o la Bidget Wallet. Pero hay muchas más, seguro que vosotros habéis utilizado carteras de criptomonedas en vuestro móvil. Eso sí, tienen que ser carteras que hayáis conectado alguna vez a algún protocolo DeFi a través de la Web3. No sirven las carteras frías ni las carteras que utilices solo para depositar criptomonedas. Es decir, carteras con las que alguna vez te hayas conectado a un protocolo DeFi a través de la tecnología de Wallet Connect. En mi caso, acabo de conectar la Wallet de Ethereum que ya utilizamos para farmear su airdrop. Una vez hecho, accedemos a nuestro perfil. Ahora, este paso no sé si es obligatorio, pero yo por si acaso en la primera opción de todas registraría un correo electrónico. Bien, ahora en nuestro perfil es cuando podemos agregar más carteras dándole a Add Address. Aquí entran en juego dos cosas importantes. Si queréis tener las máximas posibilidades de recibir el airdrop, pues obviamente yo intentaría conectar el mayor número posible de carteras, aunque sean las de Metamask, Kepler y Phantom. Pero hay una cosa que no me convence del todo. A lo mejor no pasa nada, pero en este caso lo que estaríamos haciendo es dejar registrado en un sitio. Que nosotros somos los poseedores de todas esas carteras. A priori no pasa nada, pero si tú farmeas airdrops de criptomonedas utilizando varias carteras, nunca es aconsejable dejar registrado en cualquier sitio. Que todas esas carteras pertenecen a ti, porque podrían catalogarlas como civil y hacerte descalificar de algún airdrop. Así que yo aquí solo añadiría carteras que no tengan ningún tipo de conexión a la hora de farmear un airdrop. Me explico. Si en Metamask tienes dos o tres carteras farmeando el mismo airdrop, por ejemplo el de Scroll, yo de ti solo conectaba una de ellas. Sin embargo, como las de Phantom, Kepler y Metamask son utilizadas en blockchains diferentes, ahí no estaríamos asumiendo ese riesgo. Vosotros decidís, yo os doy la información y mis recomendaciones. Bien, por si tenéis dudas de qué criterios tendrán en cuenta a la hora de calificar en el airdrop, os explico rápidamente. Aquí dicen que el usuario con actividad en diferentes blockchains utilizando conexiones de Wallet Connect como hacer firmas, actividad on-chain, es decir, cualquier transacción en la blockchain, un intercambio entre monedas, envío de una criptomoneda a otra wallet, todo lo que sea interactuar con la blockchain a través de tu cartera utilizando la función de Wallet Connect como conexión. Aquí podemos ver marcado en rojo, ellos van a tener en cuenta tu uso pasado de la blockchain. Básicamente, van a medir tu uso pasado en la blockchain utilizando carteras con la tecnología Wallet Connect, así de sencillo. Eso sí, no os penséis que todo el mundo que se va a registrar va a calificar en el airdrop, ya que según tu uso pasado te van a dar una puntuación y los usuarios deben superar un cierto número de puntos para ser elegibles en el airdrop. De todos modos, yo creo que no pierdes nada en dedicarle unos pocos minutos para crearte un perfil y conectar alguna de tus carteras, a lo mejor suena la flauta. Esto por un lado, por el otro, como sabemos que más adelante irán repartiendo más airdrops, veo aconsejable que vayamos interactuando con este proyecto en la medida en la que sea posible y podemos ir haciéndolo a través de esta guild en la que sólo están participando 13.000 personas. Por ir completando unas tareas bastante fáciles, iremos ganando roles del proyecto que, como veis arriba, se llama Reown. Este será el nuevo nombre del proyecto de Wallet Connect. Entonces, primero, vamos a conectarnos con nuestra cartera. Es probable que muchos ya hayáis utilizado la página de guild alguna vez. Para los que no, os explico. Primero os conectáis, verificáis la dirección, clicáis arriba en vuestra cuenta y vais conectando vuestras redes sociales, sobre todo las de Twitter, Telegram y Discord. Ahora accederemos a la guild dándole al botón verde. Nos pedirán resolver un captcha y tener conectadas al menos dos redes sociales, Discord y Twitter. Ahora vamos a obtener los diferentes roles. No es necesario tenerlos todos, pero cuantos más, mejor. Primero tenemos que entrar a su canal de Discord. Después clicamos en este artículo y le damos like a este post de Twitter. Acto seguido hacemos este cuestionario. Os dejo las respuestas seleccionadas, le damos a submit. Al responderlas correctamente es cuando debajo podemos mintear el NFT que corrobora nuestras respuestas correctas. El minteo se hace en la blockchain de Base y cuesta 2,5 dólares. Vosotros decidís si os compensa hacerlo. En la misión 2 las tareas son las mismas de antes, entrar a un artículo y darle like en Twitter. También podéis ver cuáles son las respuestas correctas y hacemos lo mismo de antes, minteamos el segundo NFT. En la tercera tenemos que seguirlos en Twitter y acceder a un vídeo en YouTube. La siguiente yo no la voy a hacer porque no tengo la red social de Farcaster, sí que la tuve pero terminé borrándola, así que pasando. Después podemos mintear un NFT en la blockchain de Zora, así también sumamos alguna interacción en esta blockchain en la que hay un potencial airdrop. El coste de minteo es muy barato, 30 céntimos. Por último tenemos la opción de mintear el pinholder que nos dará 10 puntos más. Esto es opcional, veamos cuánto cuesta. Se hace a través de la blockchain de Optimizing y el coste son 2,5 dólares. Yo, de Perdidos al Río, también voy a mintearlo. En total con los 3 NFTs más el de Zora, el gasto son unos 8 o 9 dólares por completar todas las tareas. A lo mejor es dinero perdido o a lo mejor tenemos la suerte de recibir un segundo airdrop en Wallet Connect. Bien, finalizamos el vídeo con el airdrop de Sonic Labs. Ya sabéis, la blockchain que va a ser un rebranding de Phantom y que tiene a la figura de Andre Crunch a la cabeza. Ya sabemos que este tipo es capaz de lo mejor y de lo peor dentro de las DeFi. Por eso, conociendo cómo se las gasta. A mí me interesa posicionarme en el futuro airdrop que va a repartir Sonic Labs que de hecho Andre Crunch lo ha confirmado. La blockchain públicamente saldrá en diciembre de 2024 dentro de dos meses y abajo confirma un airdrop de 200 millones de tokens S. El token S será el token Phantom con otro nombre y gracias a lo que está subiendo FTM. El airdrop ya tendría un valor de 150 millones de dólares en total. Una cantidad de dinero bastante grande que resulta ser mayor si vemos el número de personas participando en la campaña. De media solo hay 15.000 personas. Además, han metido tareas nuevas y, aunque creo que los datos no están correctamente actualizados, me sale que solo 140 personas están realizando las nuevas tareas. No sé qué esperar de este airdrop, pero yo cuando me encuentro con una competencia tan baja voy con el cuchillo puesto a farmear. Así que veamos lo nuevo que podemos hacer para seguir farmeando a Sonic Labs. Os recuerdo, en la página de Galaxy van sacando periódicamente tareas. En total habrá 6, es aconsejable hacerlas todas. En vídeos anteriores estuvimos completando las 4 primeras. Ahora, vamos a hacer la quinta. Si vais a empezar desde cero, primero tenéis que veros este vídeo de aquí, ya que en él os enseño los primeros pasos para instalar la testnet, conseguir fondos y completar las 3 primeras tareas. En el siguiente vídeo también tenéis una pequeña parte explicando los pasos de la cuarta tarea. Como son dos, no os los voy a dejar arriba como siempre. Podéis venir al canal, bajar un poquito y ya veis cuáles son los vídeos con sus respectivas miniaturas. Aparte de esta quinta tarea, también han sacado una nueva campaña de Play to Earn. Básicamente han sacado 3 juegos de casino con fondos ficticios. Todos los días podemos participar en ellos y dependiendo de la suerte que tengamos porque son juegos de casino, iremos acumulando más o menos puntos. Lo importante es esto de aquí. Los puntos conseguidos en esta campaña llamada Arcade formarán parte del airdrop antes mencionado de la criptomoneda S. Un airdrop que ahora está valorado en 150 millones de dólares. Venga, vamos con las tareas paso por paso. Dentro de la quinta tenemos las 3 tareas de Twitter. Estas ya sabéis, clicamos, no hacemos nada, validamos y ya está. Hacemos lo mismo con las otras dos. Seguimos con la primera de ellas. Antes tenéis que haceros con 21 FTMs gruapeados. Podéis obtenerlos en cualquier exchange descentralizado de Phantom. La mejor tasa de intercambio la encontré en el exchange de Beethoven X. Abajo marcaremos los WFTM y arriba alguno de los tokens del que tengamos balance. Yo, por hacer las anteriores tareas, tengo 126 USDC. Abajo ponemos los 21 gruapeado FTM, aprobamos y hacemos el intercambio. Ahora, en la página del proyecto de la tarea, vamos a la sección de crear oferta. Marcamos la pestaña de borrow. Arriba ponemos una cantidad mayor de 20, por si acaso poned los 21 tokens que acabáis de obtener. Debajo, para evitar sustos, marcamos también el token WFTM y ponemos una cantidad menor de nuestro colateral. Vamos a poner 1, por ejemplo. Y aquí pondremos parámetros cualesquiera. Un 50% del ETV, interés un 1% y duración un día mismamente. Le damos a Next y confirmamos. Verificamos la tarea. A mí me ha tardado unos 5 minutos en verificarla, así que no os desesperéis. Una vez hecho, vamos a retirar nuestro depósito en Dashboard, vamos a Borrow Assets, marcamos el nuestro, aprobamos la deuda y pagamos. Ahora es cuando ya podemos reclamar nuestro depósito de 21 Grappet FTM. Vamos con la segunda. En la primera de las quests, la de Barmbang, vamos a darle al botón de cola. Bajamos y hacemos lo mismo en la tarea llamada Parse Stream. Ahora, en el menú de aquí arriba, le damos a Save. Save otra vez. Acto seguido, clicamos en este icono de la madera, le damos a Vertraids, en unidades ponemos 100, le damos a que nos coja el mejor precio y vemos que necesitamos 0,136 Tokens Brash. Así que volvemos para atrás, bajamos a la otra tarea que tenemos que hacer, la de Purse Stream, clicamos en el enlace de CoinExchange, le damos al primer botón y aquí es en donde compraremos esa cantidad de Tokens Brash. Por si acaso, vamos a comprar un poco más. Total, son baratísimos. Ya veis que nos gastamos casi 0 dólares. Listo, otra vez, volvemos para atrás, vamos a la primera tarea, clicamos en la madera, hacemos lo mismo de antes, ponemos las 100 unidades y ahora sí, es cuando podemos comprar. Marcamos una aprobación infinita, aprobamos y compramos. Por último, solo nos queda quemar las 100 maderas que hemos comprado. Tenemos que darle al enlace que pone Fire. Clicamos en esta primera opción, marcamos nuestras 100 maderas y dejamos por defecto una hora de quemado. Acto seguido, le damos a Cola. Cuando pase una hora, la tarea estará completada y ya podremos verificarla dentro de Galaxy. Ah, se me olvidaba un paso, tenemos que darle a Save. Nos queda la última, vamos a ella. Tenemos que depositar 50 dólares como mínimo en esta bóveda que empareja los tokens de Phantom y Equal. Como solo nos dejan depositar FTM, calcularemos cuánto son 50 dólares, aproximadamente 67 tokens. Por si acaso, depositaremos un poco más. Yo voy a depositar 70. Para que nos validen la tarea, hay que dejar el depósito dentro por lo menos durante 24 horas. No os olvidéis de venir dentro de 24 horas porque estáis invirtiendo en dos tokens volátiles. Uno de ellos es Equal, el cual viene subiendo bastante, pero cuanto antes retiremos la inversión, mejor. Dentro de 24 horas, marcamos la pestaña de Withdraw, marcamos el máximo de nuestros tokens de liquidez y recuperamos nuestras monedas FTM. Acto seguido, validamos la tarea y así ya tenemos todas completadas de la quinta serie. Bien, finalizamos con la campaña de los minijuegos. Recordad, los puntos que vayamos ganando en ella contabilizarán para el aidro futuro de Sonic Labs. El acceso a ella es a través de un código de invitación. Os dejaré el mío en pantalla y en la descripción del vídeo. Sois libres de utilizar el mío o cualquier otro. Después, nos conectaremos con nuestra cartera, importante, que sea la misma que estáis utilizando para completar las tareas de Galaxy. Si no se os conecta, significa que todavía no tenéis instalada la testnet de Sonic. Si ese es el caso, os venís a esta otra página, os conectáis con la wallet y añadís la testnet a la cartera. Si no funciona, no os queda otra que añadirla manualmente, poniendo los datos que os aparecen arriba. Después, nos vamos al Sonic Arcade. Nos conectamos otra vez con nuestra cartera y procedemos a reclamar los tokens de la Fawcett en el paso número 2. Le damos a Get Some Token. Para poder reclamar, nos piden que nos conectemos con nuestra cuenta de Twitter y reclamaremos los 420 tokens. Una vez hecho, los veréis aquí arriba. ¿Por qué son 420 tokens cada semana? Muy fácil. En total, hay tres juegos. Cada día, nos dejan participar en cada uno de ellos 20 veces y cada participación equivale a un token. Haciendo cuentas, son 20 participaciones por tres juegos por siete días que tiene una semana. Aquí tenemos los 420 tokens. Evidentemente, va a depender del tiempo que queráis dedicarle. Cuantas más participaciones hagáis, más puntos ganaréis. Y se supone que cuantos más puntos tengáis, más dinero recibiréis con el airdrop de Sonic Labs. Pero claro, a ver quién tiene las ganas de todos los días participar 60 veces en los juegos. Puede parecer mucho, pero realmente, los juegos son muy rápidos de completar. Aunque tenemos un pequeño problema, la página no funciona nada bien, da bastantes errores y a veces es muy lenta. Vosotros decidís cuánto tiempo queréis dedicarle. Lamentablemente, justo ahora, mientras estoy grabando el vídeo, los juegos no me están funcionando. Como esto, no lo mejoren, que supongo que sí lo van a hacer. Es imposible participar con esta lentitud. Pero bueno, os voy a explicar igualmente cómo funciona cada juego. Primero tenemos el plinco. Como veis, aquí abajo hay varias canastas con diferentes bonificaciones. Nosotros iremos lanzando bolas y dependiendo de dónde caiga cada bola, recibiremos esa bonificación en los puntos. A la izquierda podemos elegir cuántas canastas habrá en total desde un mínimo de 6 hasta un máximo de 12. En la de 12 hay más posibilidades de no ganar nada, ya que tenemos muchas canastas con un 0x. Pero claro, si tenemos la suerte de recibir el premio máximo multiplicaríamos por 90 puntos. Del mismo modo que si elegimos lo mínimo 6 canastas hay menos posibilidades de no ganar nada, pero si nos llevamos el precio máximo pasa de ser 90 a 12 puntos. También podemos elegir el número de bolas a lanzar en cada participación. Recordad, cada día podemos participar 20 veces en el juego. Entonces, si elegimos 10 bolas, el premio por cada bola se reduce 10 veces, me explico. Si yo lanzo 10 bolas aquí y una de ellas cae en el 12x, en vez de ganar 12 puntos estaría ganando 1 con 2 puntos. Sin embargo, si lanzo solo una bola, obtendré el multiplicador total que me da cada canasta. Si tengo la suerte de que a la izquierda gano 12 puntos. Vosotros podéis ir jugando con las cantidades con las que os encontréis más cómodos. O simplemente ir probando aleatoriamente a ver qué va saliendo en cada tirada. Tampoco os compliquéis, al fin y al cabo son juegos de azar. Vamos con el siguiente juego, el mítico Buscaminas. Tenemos un panel con 25 casillas. A la izquierda elegiremos cuántas minas queremos distribuir entre todo el panel. Después, iremos abriendo una casilla por una. Si tenemos la suerte de abrir una casilla verde que son las runas, empezaremos a ganar puntos. Nosotros podemos plantarnos cuando queramos. Es decir, reclamar esos puntos ganados que se sumarán a nuestra puntuación total en la campaña. O, si queremos arriesgarnos, podemos seguir abriendo casillas. Cuantas más verdes consecutivas abramos, más puntos ganaremos, pero, como por el medio abramos una casilla con una mina, perderemos todo lo ganado en esa partida. La puntuación va a depender de cuántas minas configuréis. Es evidente, cuantas menos minas pongáis en el tablero, menos os pagarán por cada runa abierta. Por ejemplo, si yo pongo que hay 20 minas en el tablero de un total de 25 casillas, si tengo la suerte de de primeras abrir una runa, conseguiré muchos puntos. Por el contrario, si pongo que solo hay una mina de entre 25, me van a dar muy pocos puntos por las runas abiertas. Al igual que antes, no os compliquéis, id probando. Por último, tenemos el juego de la ruleta. Poco que explicar, todos conoceréis su funcionamiento. En esta ruleta tenemos 4 colores. Nosotros, en cada una de las tiradas, apostaremos por alguno de los colores. El negro es el más presente de todos. Está una vez cada dos casillas. Por eso, si apostamos por el negro, obtendríamos un 2x si la ruleta cae en el negro, ya que hay un 50% de posibilidades de caer. Después, tendríamos el amarillo. Como está menos presente que el negro, nos llevaríamos un por tres, es decir, tres puntos. Con el naranja, seis puntos. Y con el rojo, que tan solo está una vez, nos llevaríamos 48 puntos. Voy a probar a ver si tengo la suerte de que funciona, pero me temo que no. Nada, lo dicho, espero que estén trabajando en mejorarlo, porque así es imposible. Amigos, nada más. Como siempre, si el contenido os ha ayudado, agradecería debajo vuestro me gusta y ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.